Hola, mi nombre es Patricia y bienvenidos a este cuarto episodio donde hablaremos de lo que me gustó y me pareció importante de la clase de música y sonido con el profesor Gustavo Comencemos Para comenzar es necesario entender que es la música La música son sonidos sucesivos que se combinan para crear un arte Entonces podemos notar que la música y el sonido se entrelazan para trabajar en conjunto que por lo general expresan un sonido o un efecto estético producido que al final resulta agradable al oído Lo muy interesante que el profesor menciona o mencionó en la clase son las bandas sonoras donde se puede ver manifiesta la unión en las artes Esta a medida definitiva se trata del registro del sonido audiovisual las cuales forman un juego inseparable con distintos elementos visuales de las distintas películas o cortometrajes conocidos como S.O. Es importante saber que en esta área también se encarga de los silencios de las películas Esto con la intención de darle un sentido a la trama o lo que se quiere expresar las emociones que quiere transmitir, entre otras cosas La música muestra expresiones narrativas, accidentales, la psicológica, la diegética como lenguaje, entre otros elementos que le dan función a la música También observamos los efectos de sonido que dentro de ellos están o se encuentran y se visualizan como reales y subjetivos Ahora bien, se estarán preguntando cómo es eso Cómo los efectos de sonido pueden verse en formas distintas Los reales se ven y se escuchan es decir, se perciben por la vista y también se perciben por el agua Por otro lado, para los subjetivos tenemos que son los que los personajes escuchan Ahora bien, entendiendo que la música y el sonido ha tenido una evolución representativa ya que anteriormente el contenido como ciertos ruidos y heladas eran duros Los espectadores empezaron a exigir mucho contenido audiovisual el resultado de lo que hoy en día podemos observar en los diferentes trabajos audiovisuales Y bueno chicos, esto es todo para el video de hoy Espero que les haya gustado y hayan aprendido un poquito más sobre esta clase súper interesante de música y sonido por el profesor o está, espero que hayan aprendido de lo que les pude hablar tanto mi persona como mi compañera Elisa Uribe Nos vemos en otro video, bye!